Se han tomado la muestra a tres personas, dos contactos directos y un indirecto que tienen sintomatología respiratoria. Tres son las personas que presentan los síntomas del coronavirus. Por tal motivo, una comisión del CEDES se trasladó hasta el municipio de Roboré para así de esta manera tomar las muestras y llevarla al CNETROP y saber los resultados. También se está haciendo el seguimiento a 11 personas, contacto de la señora que llegó proveniente de Cochabamba. Las tres personas que se ha tomado la muestra también están en aislamiento domiciliario bajo estrictas medidas de bioseguridad en el domicilio. Se los ha capacitado a las tres personas que tienen que usar de manera obligatoria el barbijo. Piden a los pobladores de este municipio permanecer en sus casas y acatar la cuarentena para evitar que la pandemia del coronavirus se expanda en Bolivia. Todos los habitantes de Roboré que nos están viendo, ayúdennos quedándose disciplinadamente en sus hogares los 14 días.